Vinieron 65 certificados de personas que aprobaron en el ciclo 2013. En realidad son más las personas que cursaron, pero bueno, son 65 los que aprobaron. Recordemos que justamente para poder aprobar, como tiene estructura curricular, está avalado por el Ministerio de Educación de la provincia, tiene una cantidad de faltas, perdón, tiene una cantidad de asistencia mínima, tiene objetivos por cumplir o por cumplimentar por parte de la persona. Entonces, de todos los que han cursado, 65 aprobaron de certificado. Los cursos son de soldadura, auxiliar en soldadura, auxiliar en electricidad domiciliaria, auxiliar en mecánicos de moto, informática en nivel 1 y en nivel 2, este año vamos a desarrollar el nivel 3 también, y organización de fiestas y eventos. Esos fueron los cursos que se entregaron, aparte de, bueno, algunos otros que se desarrollaron, pero que en definitiva no tenían el aval del Ministerio de la provincia, como fue el de Sol y War, bueno, y algunos otros más. Este año la idea es volver a abrir la convocatoria nuevamente, con unas 10 capacitaciones que más o menos ya tenemos tabuladas, y en virtud de las personas que se incorporen, nos van a dar el aval para poder hacerlo o no. Ellos nos exigen a nosotros un cupo mínimo de inscriptos de 30 personas, o sea que si por un relevamiento que tenemos hecho, los cursos que ponemos a consideración son de inscripción masiva, va a poder desarrollarse. Y en el caso de que no cubramos el mínimo establecido por el Ministerio de Educación, bueno, indudablemente se puede llegar a hacer en un ámbito municipal, pero no tendríamos una estructura curricular, y no existiría el aval o la certificación oficial por medio del Ministerio de la provincia. Hace unos meses atrás hicimos un convenio con la Universidad Católica de Córdoba, la cual desarrolló una tarea investigativa conjuntamente con el Centro Universitario de Marcos Juárez, precisamente con los jóvenes que están cursando ciencias económicas. También les sirve a ellos, lógicamente, todo este relevamiento que se hizo. Y en unos días más, después de una reunión de gabinete que vamos a tener, vamos a dar a conocer los resultados, y los resultados la verdad que son excelentes, e incluso da el índice de baja desocupación que tiene Marcos Juárez, que estamos, no llega a un 2%, eso también habla del trabajo que hace la municipalidad y que hacen otras instituciones para poder capacitar aún más a las personas que están o desocupadas o en un estado de situación irregular dentro del mercado laboral, para que puedan incorporar certificados y conocimientos dentro de su currículum vitae, y así poder conseguir un trabajo aún mejor. Eso, la verdad que nos pone muy bien, que los objetivos que nos hemos trazado durante todo este tiempo y a través de esta Secretaría y del municipio puedan cumplirse, puedan cumplirse los programas sociales que venimos desarrollando a través de la Oficina de Empleo para insertar gente dentro del mercado laboral, para recuperar gente con problemas sociales, en donde, bueno, empiezan a trabajar diferentes estamentos municipales como adicciones, violencia, y una vez que esa persona está recuperada dentro del programa, hay muchas empresas de la localidad a las cuales le agradezco enormemente que dejen participar a estas personas que realmente quieren incorporarse dentro del circuito laboral, quieren incorporarse dentro de esta sociedad, y bueno, con el paso del tiempo vemos que realmente lo estamos logrando.